Y si esto no es cuyo, cuénteme usted que es cuyo, compadre Vamos a brindar, compadre, que un vinito no hace daño Vamos a brindar, compadre, que un vinito no hace daño Usted brinde por los suyos, yo por los que quiero tanto Usted brinde por los suyos, yo por los que quiero tanto Por mis tres bellos amores, esos valles sanjuaninos De San Luis, la Calla Angosta, los viñedos mendocinos Y ya me voy para Cuyo, Mendoza, Vergel de Amores De guitalleros puntanos y sanjuaninos cantores Y ella hay amigos que añoro, si no les canto los lloro Segunda no más Jorge Viñas, El Trébol Mercedino, Mínguez Barbosa Esto es cuyo, compadre Detonadas con cogollos, es hasta la madrugada Detonadas con cogollos, es hasta la madrugada Y de cuequitas con aro, de eso no le digo nada Y de cuequitas con aro, de eso no le digo nada Diera que lindo, compadre, lo ahogan en vinos y canta Dirán que es mala costumbre, yo digo que a mí me encanta Dirán que es mala costumbre, yo digo que a mí me encanta Y ya me voy para Cuyo, Mendoza, Vergel de Amores De guitalleros puntanos y sanjuaninos cantores Gracias por ver el video